Música Que pinche mugrero Y aunque no lo crean banda Esto es parte de la carretera internacional Uy wey Traigo una Nada más una luz baja Mira el otro pinche convivio Mira Arte wey, te lo hartes Traigo nomás El otro no los baja porque la otra Se achicharro el conector Se achicharro y no lo puedes echar a jalar Ahí nomas vengo con una pinche luz Con su pinche madre Ahí estamos cerrando la cargada En Guaymas y en Villajuares Vamos a ir para el mercado de bastos Y pues bueno anda No los aburro Che le ganas fuense Y al otro No hombre si fuera el patrón No no hombre Bájate machingar tu madre Pero bueno Órale pues anda Che le ganas Saludos Un abrazo Chau 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 Chau